¿Qué tal? ¿Cómo están chicos, chicas de todo el mundo, de todas las regiones que nos ven? Un abrazo y un saludo muy fuerte a todos ustedes. Estamos en el mes de marzo del año del 2020. Estamos pasando a nivel mundial por una contingencia debido a un virus nuevo que anda rondando por el aire. Entonces, no soy especialista del tema. Pero, pues las recomendaciones son que nos quedemos en nuestras casas, lo que podamos socializar lo menos posible. Y, pues, queremos aprovechar este tiempo para aprender un poquito más de la costura, ¿sí? Espero que estén bien todas ustedes, todos ustedes, junto con todas sus familias. Y que, pues, ayudemos a que esto pase rápido siguiendo los consejos de las autoridades. A ver, casi todos ustedes, mis suscriptores, no me quiero poner en cuadro yo, porque vamos a aprender ahorita unas cosas muy importantes acerca de muchas cosas que me han preguntado por ahí, aquí en YouTube y en mis redes. Vamos a ver cómo poder hacer los trazados, cómo saber leer los figurines, los diseños. Este, casi toda la mayoría de mis suscriptores, este, ya hacen algún tipo de trabajo de costura. Algunos son muy principiantes, algunos son intermedios, unos son muy avanzados. Y muchos ya entienden la forma práctica de poder realizar algún diseño, pero hay otras personas que no. Entonces, este, ahorita es una oportunidad muy buena de aprender, porque generalmente cuando hay alguna crisis económica, este, nosotras las costureras, diseñadores, como te quieras hacer llamar, generalmente por el tipo de economía que hay, entonces volvemos a ser nosotros la opción, porque los insumos suben de precio, los materiales suben de precio, y nosotros tenemos más trabajo, porque les resulta más económico a la gente, ¿sí? Se empieza en una cuestión de crisis, se empieza a separar mucho los niveles económicos respecto al adquirir ropa para fiesta, y sí hay una, hay como que una desigualdad entre las personas que tienen medios económicos y compran marcas costosas, y las personas que necesitan acudir a un confeccionista para hacer un diseño para una fiesta. Ahí entramos todos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el proceso? Que, por ejemplo, yo personalmente sigo para crear algún diseño. Hay veces, este, que me siento a contestar sus preguntas, este, en especial en las otras redes, donde me pueden adjuntar archivos, que es donde me envían los archivos y me dicen, ¿cómo puedo cortar esta prenda? No le entiendo, ¿qué tipo de falda es? Lo primero que vamos a hacer cuando queremos o intentamos hacer un diseño es observar. Vamos a, vamos a utilizar, por ejemplo, ahorita se utiliza mucho, creo que aquí se ve muy bien, las aplicaciones, así, las aplicaciones en los celulares, porque ahorita es muy fácil ya tener un celular y el, el internet, pues, muchas veces hay el, el wifi gratis o es más fácil acceder. Muchas veces puede llegar, por ejemplo, una clienta, este, con un diseño, por ejemplo, llega una clienta y me dice, yo quiero este diseño, ¿sí? Entonces, pues, lo vemos y entonces decimos, ah, sí, este, ah, híjole, te salen tantos pesos, este, y me vas a traer este tanto de tela. Así, a grosso modo, si no sabemos hacer los cortes de los vestidos, si no sabemos especificar qué tipo de textiles va a llevar, quizás sea el resultado no tan bueno. Y hay que saber aprender unas cosas, chicos, chicas. Primero, cuando una persona llega con un diseño, en una fotografía, lo primero que tenemos que no tener miedo y decirle a nuestra clienta, oye, esta es una fotografía, una chica en talla chica, muy alta, que se ve muy escultural, quizás le pusieron Photoshop, que es la aplicación con la que se quitan gorditos, se delinean siluetas, y pues quizás no nos vamos a ver idénticas, ¿sí? Simplemente porque todos los cuerpos son diferentes. Vamos a suponer que me llega una clienta que quiere este diseño, ¿sí? Que pues obviamente la proporción o el tamaño de esta mujer se ve que es muy alta. ¿Cómo podemos ver las proporciones? Por ahí hay un método en el que se miden cabezas, ¿sí? De acuerdo a la figura, y tú dices, híjole, esa mujer puede medir más de 1.75, más de 1.70 de estatura, entonces las proporciones son muy largas, lo cual nos habla en una fotografía que ese diseño se le va a ver bien a una persona alta. Por ejemplo, creo que sí se alcanza a ver este diseño. Este, por ejemplo, es un diseño aparentemente recto, muy sencillo, pero la tela tiene mucho diseño. Ahora, ¿qué tal si nos llega una chica joven con un diseño juvenil, escotado, que fueron a verlo a la tienda y, híjole, sale costosísimo, pero dicen, ¡ay, está bien fácil! Este, te lo avientas con 3 metros, ¿no? O sea, yo te traigo 3 metros y casi, casi me dan los recortes para hacerme unos cojines. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Muchas veces, también otra cosa que tengo que enfatizar es que nosotros somos los que sabemos cortar las telas para que den los efectos y tenemos que saber y tenemos que aprender a calcular las cantidades, que eso lo vamos a ver en esta serie de videos también. Antes que nada, tenemos que aprender a nuestras clientas, educar, sugerir a nuestra clienta que nosotros somos las que sabemos, o nosotros, pues, los que sabemos cómo hacer el corte para que se vea ahí. ¿De allí qué es lo que influye? La talla, que es lo ancho de la persona, la estatura, que es de lo que va a depender si nos da el efecto o no. Puede ser, por ejemplo, que llegue a una chica muy desinhibida, que le gusta su cuerpo, que no le interesa mostrar, por ejemplo, piel, pero no es la talla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta chica es muy angosta, podemos quizás sugerirle, de acuerdo a la vista que nosotros vemos, con la persona decirle, oye, pues a lo mejor te puedo bajar el top un poquito y vemos en la prueba cómo se te va a ver. Eso, aunque entre en diseño personalizado, nosotros podemos irlo aprendiendo conforme la marcha. O sea, no todos tuvimos oportunidad de estudiar y muchos hemos aprendido con la práctica, con libros, con videos. Entonces, vamos aprendiendo más cosas para poderle dar un mejor servicio a nuestras clientas. ¿Qué tal que me llega una chica muy fashion, de esas chicas trendy que quiere todo lo que ve en las revistas, y ve, por ejemplo, este diseño, que se ve como muy de pasarela, que se ve como una tela que ni siquiera la conozco? Nunca he hecho este tipo de mangas, este tipo de cuello, y hay veces que digo, no, ¿sabes qué? Mejor no lo hago, porque no sé si me va a quedar, y a lo mejor puede ser una buena clienta. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a ver muchos tips en los siguientes videos de cómo podemos tratar ese tipo de trabajos. Ahora, por ejemplo, hay algunos otros tipos de diseños que aparentan que son muy simples. Por ejemplo, estos diseños. Aquí está la chica en grande. Se ve un diseño que, pues a lo mejor yo digo, bueno, pues se ve como una línea muy simple la falda, pero aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La combinación de texturas, es que eso también es muy importante. También debemos aprender a saber cuáles son las texturas que podemos utilizar para los diseños. ¿Cómo lo podemos hacer? Como sugerencia, yo les voy a pedir que si tienen la oportunidad, se compren por allí las revistas Burda, hay revistas Simplicity, hay, por ejemplo, esta es de Simplicity, hay muchas revistas, hay muchos patrones que nos pueden ayudar a empezar a adentrarnos en este mundo de las transformaciones para poder hacer vestidos de, pues que son para fiesta. Tenemos libros didácticos, por ejemplo, el método 6C, que es el tomo 3, que está dedicado a la alta costura. ¿Por qué los doy como referencia aquí estos dos tipos de libros? Para que nosotros podamos aprender. Nos vamos a lo siguiente que nosotros debemos de aprender para poder empezar a hacer nuestras transformaciones. El objetivo ahorita es que nosotros vamos a aprender a leer un figurín o una fotografía o un diseño que las personas nos envíen o que veamos físicamente el dibujo del vestido para poder descifrarlo y poder hacer el molde para cortarlo. Va a haber muchas cosas que nosotros podemos cortar sin patrón. Por ejemplo, este vestido, los adornos los podemos cortar sin patrón, pero hay muchas otras cosas que no. Por ejemplo, habrá faldas como por ejemplo estas que les mostraba de ejemplo de estas chicas que los podemos cortar sin patrón. Hay por ejemplo en las aplicaciones del Pinterest hay muchas gráficas de muchas compañeras que nos suben que hacen el favor de subir patrones y más o menos cómo hacerlo. Pero el problema es que a veces no entendemos cómo hacerlo y eso lo vamos a aprender en esta serie de videos. Por ejemplo, ¿por qué te puede servir una revista de este tipo? Para que tú empieces a emprender y a comprender lo que es los cortes que es lo que se llama los cortes de un vestido. Por ejemplo, aquí, miren, trae los cortes espero que sí se vea bien sin mucha luz trae por ejemplo varios cortes de vestido. a qué me refiero con cortes ¿sí? Figurines ya vimos por ejemplo que pueden ser las ilustraciones las fotografías de la línea del vestido por ejemplo como les mencionaba aquí el método 6C el método 6C tiene el apartado de transformaciones para ropa de fiesta y aquí nos hace unos figurines por ejemplo en dibujo de algunos estilos de escotes o vestido que se puede utilizar por ejemplo figurines de vestidos de 15 años o de novia están un poquito antiguos no es la moda que se está utilizando ahorita pero por ejemplo en este libro trae una hoja muy práctica que dice interpretación de vestidos para 15 años y cóctel esto es lo que nosotros debemos de aprender ¿sí? para poder interpretar este tipo de diseños ¿cómo podemos perdón interpretarlos es lo que vamos a aprender? una vez que los interpretamos ahora la siguiente fase es hacer el patrón de acuerdo al diseño que es donde en este video entonces como podemos ver estamos viendo lo más importante que debemos saber para poder crear y transformar nuestros patrones para hacer una prenda recuerden hay que observar hay que observar también por ejemplo observar en este caso el figurín la fotografía la página web que nos envió el diseño este la revista así como como sea que nosotros nos comuniquemos con nuestra clienta lo que nosotros tenemos que hacer es primero observar después vamos a observar qué tipo de línea qué es lo que vamos a hacer en el vestido si va a ser un vestido completo si van a ser dos piezas un top una falda primero observamos eso después vamos a observar a nuestra clienta vamos a ver su estatura que son las medidas largas que es los que vamos a aprender para ver qué es lo que le queda bien a nuestra clienta y tenemos que identificar lo ancho que está nuestra clienta si tiene más busto si tiene más cadera que busto si es muy estrecha de cintura para que más o menos podamos con la con el diseño o la figura que la señora o la chica nos envía poderle sugerir o decidir si se te va a ver bien o no se te va a ver bien otra cosa que les invito que hagan que podamos hacer si está en sus posibilidades ir a observar los diseños que se encuentran en las tiendas por ejemplo este es un folleto de una tienda de marca amarilla que existe en muchos lados de México no sé si en el extranjero este que tú puedes ir a ver y están estos diseños en físico te ayuda mucho ver los videos los vestidos perdón en físico porque podemos ver los cortes las texturas hasta qué talla los venden porque es la talla máxima adecuada para las personas podemos ver los tipos determinados que tienen si tienen bastillas sencillas si tienen bastillas con crí si tienen faldas forradas si por dentro tienen un corsé interior todo eso nos da la idea de cómo podemos estructurar y hacer un vestido que no nos dé miedo no nos van a cobrar por irnos a probar vestidos quizás no nos dejen probar los vestidos de las marcas costosísimas pero podemos darle un vistazo podemos verlos podemos tocar las texturas recuerden siempre llevar sus mandos limpias y sin alimentos para que no nos quiten de ver los vestidos y podemos observar donde sea que se pueda encontrar ropa que nosotros podamos analizar lo podemos hacer y nos vamos a empezar a ampliar y vamos a tener idea de cómo empezar a hacer nuestras transformaciones entonces en esta parte nos quedamos en eso cómo podemos observar para que vayas aprendiendo a crear y transformar sin miedo y con la seguridad de que a tu clienta le va a quedar súper bien entonces nos vemos en la siguiente parte y tienes mucha tarea de aquí a que veas el siguiente video en la parte de por acá arriba te dejo el enlace a la siguiente parte para que puedas aprender esta línea de esta serie de videos que son acerca de figurines transformaciones este cantidades de tela y muchas cosas que vas a aprender recuerden soy Berenice Cepeda de mi canal Costura Fácil y Creativa por si no por si no tienes oportunidad de ver todos mis videos te invito a que en YouTube veas mi página y te vayas a la lista de reproducción te estoy abriendo mi canal para que lo veas este es mi canal Costura Fácil y Creativa en la parte de aquí de arriba si es un dispositivo de celular dice menú principal videos en listas de reproducción te aparecen las listas de reproducción de todos los videos que tengo casi todos ordenados por orden si por ejemplo que un vestido de 15 años con cream del 1 al 7 que vestido de 15 años sencillo del 1 no recuerdo si son 6 o 7 listas de reproducción tengo todo ordenado a veces pasan por mi canal y no encuentran por orden pero los invito a que vayan por ahí recuerda suscribirte y compartirme por ahí en tus redes y nos vemos en la siguiente parte que por acá por aquí arribita es donde te dejo el enlace al siguiente video nos vemos en la siguiente vamos a ver vamos a ver